¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, Pimado no es caca, o sea, no, no que hablan, o sea, lo digo por diferencia de nivel, o sea, en Playmakers, ¿cómo les puedo decir? La única forma de que Infamous le podía ganar Infamous a Playmakers era que, puta, Envy haga un super draft, ¿me entiendes? Porque Snake no está en su rol que es offlaner, Pimado ha pasado a jugar a medio faltando dos días, Papita lo manda a offlaner, se han hecho todo un, no sé, una mezcla así, un alboroto, y ya pues. Lo ideal era que, Pimado juegue Carry, Papita a medio, Snake in off, Envy 5 y Muz 4, pero como hicieron su chanfaina... Ya pues. En la última partida de Infamous ya no había 3-2-2, ¿qué opinas? No sé, no había visto su partida, solo vi la final. Estos mangos, ¿qué chucha vas a ver? ¿Por qué siente que Stinger tuvo la razón? ¿La razón de qué? No entiendo, bueno, no los entiendo, amigos. ¿Qué chucha es este? No los entiendo, amigos. Explíquenme bien para poder entenderlos. ¿Qué se siente en ir a la Bucarest? No se siente nada, bueno. ¿Cuánto elemento? Infamous y John perdió por la culpa de Valkyria, no sabía dónde estaba parado. Valkyria es pésimo jugando. Creo que el único malo ahí, creo que... Valkyria es pésimo jugando. La razón es que voy a draftar viendo videos sin clasificarlo. No, o sea, drafteo bien. Me contaron por Nintendo que Stinger estaba viendo YouTube mientras... ¿Qué opinas de Gorko? Para mí si juegas... Te coincidió ese rey mamán... Esa gente, ¿no? Bueno, para hablar huevas nomás sirven. ¿Qué opinas de Gorko? Que ahora es el nuevo iluminado del Dota. Es el único que sirve para ser coach y si juegas es el mejor de Perú. Considero que puede ser uno de los mejores profesionales del Perú última, ¿no? O sea, uno de los mejores profesionales del Perú. Pero para mí el mejor juego de Perú es Minos. O sea, Minos es muy bueno. Juega muy bien. Entonces, no creo que sea el mejor juego de Perú último. No, no creo que sea el mejor juego de Perú. No creo que sea el mejor juego de Perú. No creo que sea el mejor juego de Perú. No creo que sea el mejor juego de Perú.